Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu y hoy para comentarles que El otro día cuando salí, cuando me tocaba salir, noté algo muy raro Mucho movimiento, como si todo estuviera más o menos normal Habían micros, había automóviles particulares, así como taxis, había mucha gente caminando por la calle Habían negocios abiertos, los habituales, farmacias, tiendas, kioscos Pero también otros que no deberían de estar abiertos, por lo menos hasta donde yo sé Ahora, no sé si me perdí de una noticia, pero parecía que Bolivia estaba volviendo a la normalidad Lo cual me hace preguntar, ¿en Bolivia ya está todo normal? ¿Ya se normalizó? ¿Ya pasamos la pandemia? No creo Mira tú estas imágenes Estas imágenes representan muy bien cómo vi toda esta situación Automóviles Creo que todos ellos tienen su permiso, o casi todos, ¿no? Aquí hay uno que no, aquí hay uno que parece que no Bueno, hay algunos que no tienen, ¿eh? Que no se les ve, que no se nota Aquí tenemos un señor que no tiene barbijo Aquí vemos mucho movimiento Aquí también, ay, la típica señor La típica, cúbrase, póngase bien el tapabocas, el barbijo No sea burro, por favor Cuídese usted y cuídese a los demás Básicamente, todo estaba más o menos ya normal Así es como queremos pasar la pandemia Ya no, o sea, tenemos casos en ascenso, ¿no? Pero la gente ya quiere empezar a tener su trabajo, ¿no? Y eso es lo que hacen las personas que quieren trabajar Salen e intentan trabajar No van a bloquear No van a apedrear ambulancias No van a exigir un pago para que la gente pueda pasar La gente que quita trabajar, trabaja Se da el modo No hacen bloqueos No van y se comportan como salvajes, ¿no? Eso no pasa La gente que quiere trabajar, sale y trabaja O lo intenta Así como lo están intentando Estos cooperativistas mineros Que ya quieren volver a su trabajo Ya quieren trabajar Y ellos dicen tener Pues equipo que les va a ayudar a protegerse En esta pandemia Se encontró con una sorpresa Pertrechados con los equipos de seguridad Ingresamos al Cerro Pozo Coni Por el sector denominado Patiño Hacerles conocer Cómo está actualmente Empresa Minera Guanuni Estamos en el nivel 280 A partir del día lunes seguramente Ya vamos a reiniciar actividades, ¿no? Más que todo para los acondicionamientos Reparación de algunas maquinarias Recorremos en un vehículo Hasta el nivel 280 Donde empezó nuestro recorrido La vecindad es un punto Donde el afecto y la charla confluyen Allí los trabajadores se cambian de ropa Y sacan sus equipos de trabajo Pero las cosas no estaban Como las habían dejado Habían destrozos cometidos Por los JUCUS Esos sujetos Que ingresan a robar mineral Incluso a costa de su integridad Hemos visto las casas Y dicho, no hay todo Todavía están abiertos Estos chapados Entonces, ¿cuántas máquinas? Ahoritito no sabemos ¿Cuántas faltan? Entonces, yo creo que eso Una vez cuando ya Retornemos desde el día lunes Y a martes Por ahí seguramente Vamos a ver ¿De quiénes sus máquinas faltan? La sospecha Que estaban hasta hace un tiempo Fue desmentida Niveles más abajo Con la detonación de dinamita Y luego discusiones a gritos Los JUCUS no se habían ido Con el cuerpo estremecido Dimos unos pasos más Y pudimos ver algunas sombras Que se daban a la fuga Por unos agujeros Y para evitar su persecución Lanzaban dinamitas Eso es una cosa interesante Algo que pasa demasiado En el rubro de la minería Son los típicos, pues Buitres Estos Individuos Desalmados Que se dedican al hurto Son simples Y despreciables Delincuentes Esos son los JUCUS Las personas que van y te roban Y roban mineral Y roban equipos En este caso Cuando se dieron cuenta De que estaban ingresando a la mina Estas ratas de cloaca Bueno Deciden lanzar dinamitas Dinamitas Para que no los persigan Me recuerda mucho A cierto grupo Pues Marginal De la sociedad boliviana Me recuerda mucho Unitel Unitel pudo constatar que los JUCUS Ingresan al interior De la mina Armados Para amedrentar Y dispersar Y provocar bajas A quienes los persiguen Conforman grupos De 40 personas Por ello Están dispuestos A todo Los dirigentes mineros De Guanuni Decidieron salir Del sector Lamentablemente Ven como Como es el actuar De los JUCUS O sea Siempre están presentes En todos los niveles Y hoy día No ha sido la excepción Es preocupante Que mientras los trabajadores Estemos en cuarentena Los JUCUS Haciendo desmanes En nuestros parajes Nosotros hemos hecho Conocer esto A las autoridades Nacionales Pero no nos han hecho Caso Desde ahí Nosotros siempre Les hemos advertido Y ustedes son testigos Una vez Las cosas más calmadas Pudimos observar Que la cuarentena Pasa la factura A interior mina La suspensión De operaciones Dio lugar A inundaciones Pudimos bajar Hasta el nivel 400 Donde ya era Imposible continuar Avanzando Por las inundaciones Aquí no se ha vencido El agua Lamentablemente Nos hemos cruzado Con una vena de agua Está inundado Casi 100 metros de agua Para eso Necesitamos recursos económicos Para recuperar El tope correspondiente Para seguir avanzando Con los proyectos correspondientes Por otro lado Acá en Guanuni Se puede ver Una mayor participación De la mujer Actualmente Unas 230 mujeres Desempeñan Diferentes funciones En la empresa Minera Guanuni En mi sección Somos seis compañeras Hemos sido las primeras Que hemos ingresado A interior mina Entre las primeras Seis que estamos ingresando La mayoría ingresamos A hacer mantenimiento De cañerías De interior mina Desde este lunes 18 de mayo La empresa minera Guanuni Reactivará sus operaciones Para lo que necesitarán De una inversión De aproximadamente 20 millones de dólares Para los trabajos De explotación Ese dinero Puede ser conseguido Si la fundidora De Vinto Paga la deuda De hace cuatro meses De tomar esto Va a ser un costo Importante De dinero Y entenderán De caótica Empresa minera Guanuni Ha estado exigiendo De lo que es La deuda Convinto Por eso Nosotros queríamos Que vean La realidad No es porque Nosotros tengamos Un capricho Por hacer Simplemente Cualquier Cualquier conflicto Bueno Ahí lo tienen Siguiente dato En bicicleta Micro O a pie Así llegaron Los trabajadores Al parque Industrial De Santa Cruz Algunas industrias Contrataron Micros Para que se Traslade A su personal La vuelta De las actividades Se realizó En un escritorio Con estricto Control De bioseguridad El sector Industria Comenzó A trabajar En la nueva Normativa Y aquí vamos A ver un video Pues Triste Lamentable Porque En el alto Hay una marcha De Vecinos Entre muchas Comillas Que bloquean Y exigen Lo que Ya saben Lo típico Que exigen Quienes Reciben Un Un dinerillo Para hacer Y deshacer Lo que Te mande El cobarde Manda más Que te da Ese incentivo Tieno 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 Jambe Tieno Tieno Temo Olval Tieno 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 Mat ¿Sabe qué me parece gracioso? Que dicen que ellos son el alto Y ahí yo no veo más de ¿Cuántos son? Unos 25, 30 personas 30 personas O digamos 40 Son la totalidad del alto Bueno Aquí estamos recortándonos Para iniciar la lucha Que aquí no hay ningún financiamiento De ningún partido Ninguno Cuando se les critica Y se les echa en cara Que son claramente indebidos pagados Hacen este video No hay ningún financiamiento De ningún partido aquí Autoconvocados 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 Bueno En esa gorrita No creo que haya Para una merienda Para todos ellos Pero dicen que se autoconvocan Y entre ellos colabora Si quieren trabajar Si quieren trabajar Si no tienen plata Uno sale a trabajar Y a generar No hacer desmanes A bloquear A pedrear A ambulancias No hacer tonterías No hacer tonterías A la calle Siguiente dato Confirman 17 casos De COVID-19 En la zona sur De Cochabamba Punto de bloqueo O sea que donde están Este grupo de personas Claramente que están ahí Por tintes políticos Ahí Hay Focos de infección No quiere decir que estos bloqueadores Sean quienes han producido Esos contagios Lo que sí significa esto Es que Estos individuos Podrían contagiarse Podrían al volver a su casa Contagiar a su familia Y podrían contagiar A más personas Ese es el riesgo Pero A estos Sinvergüenzas Lo único que les importa Es Lo que les dice El cobarde en Argentina Lo que él dice Que hagan Lo hacen Yo no creo que esta gente Realmente esté ahí Porque quiere trabajar Ya lo digo Por cuarta vez La persona que quiere trabajar Sale y trabaja No sale a bloquear No sale a hacer un petardazo No sale a hacer Huevadas ¿No? Si no tienes plata para comida Menos vas a tener Para poder comprar petardos Bueno Siguiente dato Un hombre con problemas Un hombre con problemas lumbares Y una mujer con Hipertensión Son los primeros En recibir indulto En Bolivia Ese Decreto Que parece ser Que ya se está cumpliendo Se les dio Indulto Se les dio la libertad A estas dos primeras personas En toda Bolivia Yo me pregunto Estas personas Irán a su casa O cumplirán Una cuarentena De 14 días O 15 Como se tiene que hacer O como le hicieron Con los que llegaron Del extranjero A Bolivia ¿No? Ya veremos Porque Este gobierno La podría Como decimos aquí Vulgarmente La podría Estar cagando Uno Si es que Ellos dicen Que van a su casa Y dos Si es que Estas personas En realidad Al volver a su casa O al regresar Cometen Alguna especie De delito ¿No? Mucho cuidado Recordemos Lo que pasó En Argentina Recordemos Que hay ese precedente Muchos de esos Exreos Aprovecharon La oportunidad Para Para Gestar Y Realizar La venganza Que tanto querían Mucho cuidado Y Podría ser Un gran error Para este gobierno Que vuelva a pasar O que pase Eso Que pasó En Argentina Científico alemán Asegura Tener la vacuna Contra O para El COVID-19 Se trata De Winfred Stoker Profesor Emérito De la Universidad Lubeck Propuso Probar esta vacuna En un pequeño Número de Voluntarios Y luego En representantes De grupos De riesgo Lo interesante De esta vacuna Es Primero Las declaraciones Que nos da Él La fuerza Con la que El coronavirus Nos afecta Requiere un enfoque Poco convencional En mi opinión Un programa De vacunación Eficaz Debe iniciarse Lo antes posible Expresó El multimillonario Multimillonario Alemán En su blog ¿Cómo funciona Esta vacuna? Se basa En la Subunidad S1 De la proteína Espiga Con la cual El virus Se une A los receptores De las células Objetivo Señaló Stalker Para ahorrar Tiempo El empresario No solicitó La aprobación Oficial E hizo Un antígeno Recombinante Basado En el Euro Inmun Y se Lo inyectó Varias veces Con la ayuda De un asistente Como se esperaba Se han desarrollado Anticuerpos Específicos Que fueron capaces De neutralizar El coronavirus En el cultivo Celular Del virus Ahora soy inmune Contra el SARS-CoV-2 Aseguró Stalker Hay algo muy interesante Aquí Y es que Aquí dice Se lo inyectó Varias veces Con ayuda De un asistente O sea que se inyectó Él La vacuna O es lo que da Entender esto Y más abajo Dice Que fueron capaces De neutralizar El coronavirus En el cultivo Celular Del virus O sea que Primero se probó In vitro ¿No? Y luego Él Se inyectó A sí mismo O sea que Él Experimentó Consigo mismo Dice Ser inmune Sería interesante Que se dé Un paseíto Por uno De estos Hospitales Donde Hay pacientes Positivos De coronavirus ¿No? Para que Le creamos Sería interesante Siguiente Dat Ah no Este No Ajá Ante la oleada De críticas GPA Innova Dice Que actualizará Los 170 respiradores Básicos Al modelo Advance Indica Que no Habrá carga Económica Adicional Y que se Podrá usar En los modos De ventilación Requeridos Para el tratamiento De pacientes Con COVID-19 En recuperación Algo que Yo no entiendo Es como Se Actualizarán Hay un software Se tiene que Descargar algo No lo sé O cambiarán Todos los equipos No sé Cómo se está Realizando esto No me inspira Confianza Francamente No me inspira Confianza Siguiente dato Se reporta El cierre De al menos 200 empresas De turismo En el país Por la cuarentena Eso es natural Eso es normal Cuando no Trabajas Cuando no se Ocupa tu negocio Lo más seguro Es que Vayas a quebrar El otro día Vi una noticia Muy interesante Donde Se despide A cierta cantidad De trabajadores De una empresa La gente se Molesta Naturalmente Pero la gente No entiende Que si uno No despide A cierta cantidad De individuos Para que la empresa Siga viviendo O siga Con posibilidades De no quebrar Es necesario Hacerlo Esto ocurre Cuando Decides No despedir A nadie Y prefieres Mantenerlos A todos ahí No sabemos Cuáles Cuáles son Los motivos O circunstancias O cuantos Trabajadores Tengan Estas empresas Lo que si sabemos Es que Quebraron O cerraron Mi opinión Es que Para que la empresa Tenga que seguir Sus funciones Luego de la cuarentena Y no quiebren Y no se declaren En bancarrota Algunos Tienen Que ser Despedidos Eso Eso no Eso no lo va a poder Determinar El gobierno El gobierno Te va a decir No vas a poder Despedir a nadie Ah bueno Si no me deja Despedir a nadie Bueno No puedo Con el negocio No me va a dar No va a resultar Lo siento señores Cierro el negocio Y en lugar De despedir Supongamos Que tiene 100 trabajadores En lugar de despedir A 10 O a 20 Al cerrar la empresa 100 se van a la calle Lo siento Pero es mi manera De entender las cosas Y es lo que yo creo Que tiene que ocurrir Algunos deben De ser despedidos Siguiente Dato El señor Murillo Bueno No se Dice que Si Yanine Si hay unas elecciones Hoy en día Yanine sería La ganadora De esta serie Yo lo dudo Francamente Yo lo dudo Muchísimo Pero muchísimo Nosotros tenemos Al frente Un partido político Que viene Buscando Desestabilizar El país Y ahora Más que nunca Porque claramente Se han dado cuenta Que lo único Que han logrado Ha sido perder Apoyo de la población Entonces Han metido dinero A algunos Movimientos sociales Entre comillas Que no son Movimientos sociales Son gente Que está buscando Desestabilizar Gente que Con plata Se mueve Me recuerda Un poquito A los Jukus Y están tratando De Incomodar Hacer Hacer huelgas Hacer paros Con una sola Premisa El tema De Que Renuncie La presidenta Yanine Áñez O que Hay Elecciones Ya La renuncia No la van A poder Tener Y las Elecciones Le pertenecen Al tribunal Supremo Electoral Ellos Tienen Que Ser El calendario Ya ha Dado Una Línea Incluso La asamblea Que Tiene Una Mayoría Masista Dos Tercios Masistas Y Ni siquiera Aquello Están Respetando Porque Saben Y Tienen Claro Que Si hay Una Elección Mañana O hay Una Elección El Yo lo dudo Lo dudo mucho Tu crees Que ganaría Yanine Áñez Yo no lo creo Pero estoy de acuerdo Con la La declaración Que hizo Al principio No hay personas Yo les digo Grupos de choque Claramente Que se mueven Por la plata Que si no hubiera O no corriera Plata por ahí No se moverían Y ese grupito Me recuerda mucho A los Jukus Bien Muchas Gracias Por ver Este video Muchísimas Gracias A los Miembros Del canal Que están Por aquí Se viene Un anuncio Importante No se vayan Todavía Muchas Gracias A Luis Miguel Nina Que hace Poquitos Días O Horas Es que se volvió Miembro del canal Muchísimas Gracias También A Helmut Prado Rivero A Helio Galarza A Cerro Project A Marvin Moro Malale A Pedidos Casa Muchísimas Gracias Pedidos Casa A Mari Denny Padilla De Flores Samuel Arriola Pérez Roger Don Elías Ediciones A Chango León Y a Lisandro Muchísimas Gracias A todos Ustedes Por ser Miembros De este Canal Si tú Quieres Tienes 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 Que Darle Clic Unirse Escoges 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 La opción Que Más Te Guste Continúas Sigues Los Pasos Estas Son Suscripciones De Pago Si no Puedes O no Quieres No Hay Problema Igual Vas A Poder Ver Todos Los Videos Pero Me Estarías Ayudando Muchísimo Si te Vuelves Miembro Del Canal Ahora Hace Varios Meses Yo Hice Una Aclaración O Un Comentario En Un Directo No Recuerdo En Cual Fue Pero Lo Hice De Que Estoy Pensando Cambiar Un Poco La Trayectoria Del Canal Y Volverla Únicamente Un Canal Que Se Dedique A Tops Curiosidades Tal Vez Historias Y Quizá Cocina También Dejar De lado El Tema De Las Noticias Ese Momento Podría Estar Llegando Dentro De Quizá Uno A Dos Meses Es Posible Que Ocurra Así Que Si De Un Día Para Otro Esto Llegar A Pasar No Se Sorprendan Los Tops Van A Tener Cierto Tinte También Con O Cierto Acercamiento Con Políticos Y Muchos De Ellos También Van A Ser De Curiosidades Y Solamente Les Digo Para Que No Se Sorprendan Y No Crean Algo Equivocado De Esto Ya Hemos Hablado Hace Meses Algunos Tal vez Lo Recuerden Pero Esto Posiblemente Ocurra Dentro De Uno A Dos Meses Quiero Trabajar En Esos Videos Y Quiero Empezar A Experimentar Con Esa Con Esa Parte Antes De Que Eso Ocurra Claro Vamos A Estar Subiendo Alguno Que Otro Video Que Que Van A Ser Continuaciones Típicas En El Canal Así Que Ténganlo En Cuenta Bien Muchas Gracias Por Estar Aquí Por Ver El Video Por Llegar Al Final Cuídense Mucho Del Coronavirus Cuídense Mucho Allá Fuera Y Nos Vemos En El Siguiente Video Hasta Luego